Sin móvil, malta, yo me hago ritmos, sin mamá Conmigo escondido, mi mi mamá El jeep me quita por implocar Concibo del Lilo, las sigo, los drags Están conmigo, les pino, los drags Nos ponemos fin y salimos de rush Y salimos de rush, eh Tengo un chico atrás, sobre el alma Los robots están hablando de carma Todos sabemos retratando su mantra Balanceando el peso de los que cargan Ahora que Dios no nos vio en el caso Somos con tanta energía, con lo del poder Y cambiar los años de una forma que decimos Hay algo más, hay más el alma Hay un chico atrás, sobre el medio del alma Hay algo más allá, como encontrarla Hay algo más allá, para dar 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 Hay algo más, hay más el alma Hay un chico atrás, sobre el medio del alma Hay algo más allá, como encontrarla ¡Suscríbete al canal!